Marisa posee 250 acciones de acciones A, y 125 acciones de acciones B. El mes pasado, las acciones tuvieron las ganancias y pérdidas que se muestran en la tabla a continuación. ¿Cuál fue la ganancia o pérdida neta de Marisa en el mes? Entonces ella tiene 250 acciones de acciones A y para el mes. Cada acción perdió 8 dólares representados por este negativo 8. Y luego tiene 125 acciones de acciones B que obtuvo una ganancia de 5 dólares por acción. Demostrado por este positivo 5. Por lo tanto, es importante reconocer que esta pérdida y ganancia es por acción. Entonces la ganancia o pérdida neta sería igual a 250 veces negativo 8 más 125 veces positivo 5 250 veces negativo 8 va a ser negativo. Entonces determinamos 250 veces 8 Y luego asegúrese de que lo hagamos negativo. Entonces 8 veces 0 es 0. 8 veces 5 es 40, entonces escribimos un 0 y llevamos un 4. 8 veces 2 es 16 más 4, eso es 20. Entonces el producto es de 2000. Ya que tenemos una positiva por una negativa. Es negativo 2000. Lo que representa una pérdida de 2000 dólares. Además, aquí tenemos 125 por 5 Entonces tenemos 25 llevamos los 2. 5 veces 2 es 10 más 2 son 12 llevan el 1. 5 veces 1 más 1 es 6. Entonces tenemos 625 positivos. Entonces la acción A perdió 2000 dólares. Pero la acción B ganó 625 dólares. Y dado que los signos son diferentes, y podemos ver que lo negativo va a superar a lo positivo, tendremos una pérdida neta. Determine la pérdida, tomamos el valor absoluto de estos 2, y luego restamos el pequeño del grande para que tengamos 2000. Menos 625 Entonces tenemos que pedir prestado aquí. Negocie todo el camino hasta los Entonces 10 menos 5 es 5. 9 menos 2 es 7. Y aquí tenemos 9 menos 6 es 3 y derriba el 1. Pero miembro de lo negativo está superando a lo positivo. Entonces el resultado neto es negativo 1375 Y esto en realidad serían dólares. Otra forma de expresar esto sería decir que hay una pérdida de 1375 dólares por mes Observe como cuando expresamos hay una pérdida. No incluimos lo negativo porque una pérdida implica un negativo. Para aquellos de ustedes que toman mi clase. El sistema informático quiere que ingresemos el resultado neto. Lo que sería negativo 1.375. Y dado que las unidades ya están incluidas en el problema no incluiremos el signo de dólar. Espero que hayas encontrado esto útil No. No.